Es momento de combatir el COVID-19. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. ¿Por qué esperar tanto tiempo para vacunarte? Yo invito a mis familiares y amigos que se vacunen contra el COVID-19. Yo me vacuno. Está demostrado que las vacunas evitan la enfermedad grave y el riesgo de morir. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. Una campaña de la Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. En el debate de control político contra la Secretaría de Inclusión Social en el Consejo de Arauca, denunciaron algunas irregularidades del contrato de los kits nutricionales del adulto mayor. El concejal de Arauca solicitó a las autoridades de control que se investigue. Hubo un debate de control político a la Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión Social es la secretaría más amplia que tiene la Administración Municipal, porque maneja adulto mayor, maneja etnias, minorías, mujer y vivienda. En más de los 45 puntos que tenía este control político, este cuestionario, habían dos preguntas que eran del adulto mayor. Una abogada, la doctora Zayda Aguilera, y algunos representantes de los adultos mayores hicieron unas denuncias muy graves. Esas denuncias que las planillas que se recogían para los beneficiarios de los mercados, que son los kits alimenticios, contestaban en cárceles del país o contestaban personas que no tenían ni idea de estos mercados. Entonces fueron denuncias muy graves que se hicieron ayer. La doctora Zayda, una vez que terminó de intervenir, pues se fue, no escuchó las demás intervenciones. Luego de eso intervino la secretaria y luego intervino el contratista y el supervisor, quien también sacaron pruebas en las cuales tienen registro fotográfico y tienen actas de entrega de los mercados. El concejal del municipio de Arauca, Andrés Padilla Ávila, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen estas graves denuncias hechas por una abogada. Nosotros como concejales hacemos un control político, pero para este tipo de pruebas que son tan difíciles de comprobar, yo hice una proposición muy sencilla, que se envíe el acta de ayer, más las pruebas que adjuntaron y el acta del debate que se hizo la semana pasada solamente de adulto mayor, que fue una citación y no fue un control político, pero que se debatió ese tema a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y a la Procuraduría, para que ellos, que son los entes encargados de esto y que tienen los medios para verificar si esas pruebas son reales o no, lleguen al fondo de esto y no se pierdan los dineros de los adultos mayores, que son derechos fundamentales consagrados en la constitución política y consagrados en los tratados internacionales. Entonces, paso por mayorías en el Consejo del Municipio de Arauca y estamos esperando de que los entes de control lleguen al final de esta investigación y que estos recursos no se pierdan. El líder político manifestó que la Secretaría General del Consejo de Arauca remitirá todas las denuncias hechas a los entes de control del Departamento de Arauca. Ya eso es una orden dada, Carlos, porque es una proposición que pasa por las mayorías del Consejo del Municipio de Arauca. Ahora, por la Secretaría General del Consejo, Luis Guedes Gámez va a remitir todo esto a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezcan esto. La Fiscalía tiene un equipo de policía judicial quien puede investigar mediante pruebas grafológicas la veracidad de estas planillas. Tiene unos cotejos de voz que puede hacer acerca de las grabaciones que allegó la doctora Zayda Aguilera o que allegó también el contratista, porque nosotros como concejales estamos sirviendo como garantes para que esta situación se esclarezca y no se pierdan los recursos de los adultos mayores. Por último, desconoce si existen algunos intereses personales de algunas personas del contrato de los kits nutricionales del adulto mayor de la capital araucana. Bueno, hasta ese punto no sabemos, Carlos, no sabemos qué intereses hayan detrás de este contrato o detrás de las denuncias que se estén haciendo en este momento, pero lo importante, acá vuelvo y lo repito, son los derechos fundamentales de los adultos mayores, quienes nos han dado todo y no podemos no corresponderles en este momento. Yo exalto la labor que viene haciendo la doctora Zayda, exalto también la labor que hizo el Consejo y por supuesto lo que viene haciendo la Administración, pero sí tenemos que esclarecer quiénes son los que se están robando presuntamente estos recursos y si es cierto. De no ser cierto, pues también tienen que salir los entes de control a decir que esto efectivamente no viene sucediendo. Los entes de control como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría tendrán la tarea de investigar este contrato de la Administración Municipal.